Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. Alejandro, Cacho Rubio, Carmen, una tarta de manzana, Alejandro Rechimond, el 10, Faradona, F, de Forricardo, Farro, Monifasto, G, Guillote, G, dámela U, dámela U. Ay, qué ganas de haber estado ayer en la entrega de los Oscars. Aunque sea en la puerta, la alfombra roja gritando como loca. No te metaron. Y gritándoles, chicos, chicos. Con un vestido plateado brutal de la vida. Con un chignon todo en mis pelotones. Y les digo, ¿saben quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy la Barbie, la maestra del glamour. Te lo enseño todo a vos. Este hermoso abecedario. Chicos, chicos, soy la Barbie, la loca. Ahí va la Barbie. Chicos, Judy, soy la Barbie. Los dientes, Judy. Laisa, te imitaba de chiquita. Lástanle los dientes a Judy. Me saco uno, que yo me lo saco fácil. Te presto uno para la entrega, Judy, del amor. Chicos, 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 hoy estoy para contarles algo muy lindo. Una historia del pasado, de 1900. Que yo me quedé muda de la vida. Barbie piña. Barbie piña, Barbie piña. Pero Barbie piña argentino. Viste que siempre me voy a Inglaterra, me voy a Francia, Estados Unidos, Europa. Porque todo pasa allá, dice una, y nada pasa acá. Miremos lo que pasa en casa. Y el otro día estaba chusmeando el Instagram del archivo de la memoria trans. Y me puse loca de la vida. Cuando vi una foto antigua de la revista Caras y Caretas. Donde hablaban del hombre mujer. Así. El viejo mujer de Lizzie. No de ella, porque no nos corre, no entra la época, pero podría ser hoy tranquilamente. El viejo mujer de Lizzie, chicos. El viejo mujer, el señor, el hombre mujer. Parece de Narciso Ibañez Menta. El hombre mujer lo tituló Caras y Caretas. Mi vida con la foto de ella, la foto de él, la foto de la familia, la foto de ella, él, con sus amigos. No, no, el amarillismo siempre existió. ¿Qué año? 1930. Pero vamos a remontarnos cuando se llamaba Raquel. Raquel, que después se llamó Raúl Luis Suárez, nació en 1882 en La Coruña, España. Nació, ole, 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 y sus padres, el padre era panadero, la madre modista, y emigraron así, raudamente, fugazmente, acá, a Uruguay. Se fueron ellos con sus dos hijas, Raquel, de la que vamos a hablar, y Ada, la hermanita. No les fue muy bien en Montevideo. Y años más tarde, se mudaron a La Plata, acá, en Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires. Después de la muerte, el padre, no se sabe por qué motivo, muere. Muere el padre, Don Modesto, se llamaba el padre. Y se mudaron a Buenos Aires por trabajo, donde su madre se convirtió en limpiadora de casas y locales y todos lugares de comercio. En Mucamas se convirtió. Hasta que murió ella también en 1895. Imagínate que las niñas eran chiquitas, eran 14, 15 años. Así que murió en 1895, y todo, todo esto, toda esta sucesión de desgracias, todo en menos de 10 años pasó todo esto. Empezaron el siglo huérfanas. Empezaron el siglo huérfanas. Muy bien, ambas hermanas terminaron ¿en dónde? En un orfanato religioso, de pura, pero de pura extrema derecha de la religiosidad. Chupasirio. Todo es tremendo. Y Raquel no lo aguantó y escapó. Y sobrevivió sola hasta que a los 22 años pudo reclamar traerse consigo misma a la hermanita Adita, Adita, Adita. Y la crió, la terminó de criar. Y las dos empezaron a trabajar con el oficio de su madre, modistas. Las modistas era un trabajo en esa época muy popular, donde las mujeres, la verdad, que se valían para trabajar y ser y progresar y ayudar en su casa. Lo que habrá sentido Ada cuando se fue Raquel y la dejó sola. La dejó sola, solísima. Pero la Ada tenía algo que quería explotar y era libertad. Libertad, libertad en todo. En 1908, más o menos, ya habían pasado de 1882, 82, 92, ya tenía casi 20 años. Adita, la hermanita que saca del orfanato, se casa, la coloca, la casa bien, divina de la vida. ¿Y qué hace Raquel? ¿Qué? Raquel, la protagonista de esta historia, se va a Montevideo de nuevamente y falsifica su acta de nacimiento. Entonces me encuentro ahí, me voy a Uruguay, divina de la vida, y fui a Uruguay a ser reconocida como Raúl Luis Suárez. La antigua Raquel que se me convierte en varón porque la ley, así lo dijo, era tan fácil en esa época, la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, que te lo hacía falsificando con un papelito y listo. Obtuvo por Pinares en la década, en 1910, y se lo ve a Raúl Luis Suárez, se lo ve pulcramente, hermosamente peinado, con corbata, con chaqueta, con saco y todo divino, y sonría a la cámara con una sonrisa yoconda. Contemporánea Gardel, porque en ese mismo tiempo, él se fue a hacer la ciudadanía uruguaya. Mira vos, mira vos, todos se encontraron en el mismo distrito, en el mismo registro civil. Bueno, yo subí la foto a las historias de la Barbie OK, y está, él con una especie de sonrisita, que no es sonrisa, es una cosa como de satisfacción. Pero se lo ve, no pudo evitar expresar solo un poco de alegría, que era oficialmente un ciudadano varón. Y sería reconocido como tal hasta su muerte, con el nombre de Raúl Luis Suárez. Raúl luego se casó con una señorita llamada Amalia Gómez, y en 1912, más o menos en esa época, y ella era muy conocida en su barrio por coquetear, pica pica, pica flor, pica flor total, total. Y la hada, el matrimonio con esta señora Amalia Gómez duró muy poco, y se separó en buenos términos de esta mujer. Y se mudó con su amante, Matilde de Champán. Podés querer vivir en Buenos Aires y llamarse Matilde de Champán, muda mudísima. Consiguió trabajo, no, 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 es que no, no es que hacía changuitas ni nada, consiguió trabajo en la aduana, y fue empleado del Ministerio de Obras Públicas. ¡Raúl! Mi amor, Raúl estaba participando de una rica vida social con otros hombres, iban a jugar al, no, al pool en esa época, no, al billar, al billar. Los definían como simpático, alegre y de un carácter varonil apabullante. Tremendo, lo describían así sus compañeros, era macho, macho, macho. Hasta que un día, en 1930 aproximadamente, se desmayó y fue hospitalizado. Y justo ahí una gran crisis, le afectó mal, evidentemente. Le afectó mal, no sé qué pasaba en 1930, había crisis en 1930. Claro, sí. Bueno, le afectó mal, capaz que los rajaron del Ministerio de Obras Públicas, o capaz que, no sé, la aduana no consiguió otra cosa, no se sabe muy bien. ¡Se desmayó Raúl! Pero cuando lo van, lo llevan directamente, los amigos se desmayan a casa, los amigos que estaban con él en la casa de él, dijo, vamos a llevarla al hospital, como loco. Entonces, se sorprendieron todos los médicos cuando lo desnudaron y vieron sus genitales femeninos. Acá le falta algo para ser tan varón como te demostró. En esa época, imaginate, ver una ballaina en un cuerpo de... Que parecía un varón, tremendo, tremendo, debajo de su traje, tan etiquetado, tan de corbata, tan pulquín, pero el hijo, había una ballaina. Alarmada ante el hecho, la llaman a la mujer, a la Matilde de Champán de Gutiérrez. La llamaron tremendamente y ella dijo, lo sacó, ¡ay, sí, sí! Esto fue, imaginate cuando lo vio la primera enfermera y el médico. Esto fue el rumrum del espectáculo y el rumrum de Buenos Aires. Y se lo llevó, directamente su mujer, Matilde de Champán, se lo llevó a Raúl a la casa, que vivían en la calle La Carra al 300. Acá debe ser... Flores, ¿eh? Flores. Eso es Floresta, La Carra. Floresta, La Carra al 300, ahí mismo. Ah, no sé, yo estaba cerca de La Carra. Bueno, pero Flores, Floresta, esa zona. ¿No escuchaste hablar de Raúl, vos? ¿Raúl en La Carra? No. No, chicos, te juro que no. Pero era muy de 1930 esto. De vuelta a la casa, no la pasó nadie. No sé por qué se lo llevó la Matilde y se lo llevó, colapsó y murió. Los periodistas de esa época... ¿Para quién murió? Murió Raúl. Ay, claro. Se lo llevó a la casa, lo podría haber dejado al hospital. No, la Matilde, la mujer, se lo llevó a la casa. Ay, mejor que esté en casa, es un dolor de panza. Más que dolor de panza, se murió. Se murió, se murió, se murió. Dicen que por... Dicen, dicen los medios, los que promulgaron, dijeron, por la angustia emocional producida por el descubrimiento de su verdadero sexo. Eso dijeron. Otros periodistas acusaron a Matilde de asesinarlo con veneno. Eso nunca se descubrió, pero fueron las hipótesis para la muerte del señor Raúl. Tras la muerte de Raúl, el cuerpo de Raúl se convirtió en un campo de batalla. Los médicos lo acusaban de mentiroso. Le quitaron la ropa para observarlo como un espécimen de otro planeta, redefinido, que era una cosa redefinida por su naturaleza. Metieron cosas en su cuerpo para investigarlo más, para buscar lo que consideraron la naturaleza inmutable de su verdadero sexo. ¡Ay no! Lo estudiaron a diestra y siniestra. Los médicos concluyeron que el verdadero sexo... No había que hacer tanto estudio para decir esto. Que el verdadero sexo de Raúl era femenino. Y le devolvieron el nombre que le habían dado sus padres. No lo que él había elegido para vivir y redefinirse en la vida y ser quien realmente quería ser. Después de años de cultivar una identidad masculina, a través de su ropa, a través de su manera de ser y todo eso. Su pose para la cámara, falsificando documentos y todo eso. Y tal vez cambiando el tono de voz para ser aceptado como un hombre más. Los médicos, taca, 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 lo destruyeron todo. De Raquel a Raúl y de Raúl a Raquel. De Raúl a Raquel. De Raquel a Raúl y de Raúl a Raquel nuevamente. La prensa trabajó, pero amarillísima, amarillísima la vida. Amplia cobertura, caras y caretas. El caso lo bautizaron los medios como de entonces, como la mujer hombre. Se publicaron fotos de Raúl. Se había tomado con sus amigos. Él de mujer. Él de hombre. Él de... Chicos, entérense. Este señor nos mintió y es el hombre mujer. Esta mujer que logró ocultar su sexo por más de 20 años, la descubrieron en nada. Su mujer, Matilde de Champagne, dijo cuando le fueron... Che, Matilde, vos no sabías que realmente estabas con una mujer. Y ella dijo muy cocora de la vida. No, mi amor. Me enteré de su verdadero sexo en el momento de su muerte. Ay, ay, nadie le creyó nada. Pero ella, con tal de zafar de todo esto, dijo, ay, yo no sabía nada. Acá había una relación lésbica, pero tapadísima, tapada. Y a Matilde le dio mucha verguenza. Verguenza. Verguenza tengo yo. Lo que sí se sabe es que cuando inhumaron los restos, Matilde, ¿qué hizo? Vendió todos los mueblecitos de la casa. Rajó porque el escándalo que había en pleno Flore Floresta era increíble. Prensa, los medios, todo, todo, investigando a la mujer. Ella dijo mutis por el foro y se borró de la calle la carra y no dejó ni una huella de su vida. Un escándalo tremendo. Por eso, me voy, me voy. Y los periodistas plantearon varias teorías para explicar por qué Raúl, por qué Raquel se convirtió en Raúl. Y sugirieron, Raúl buscó oportunidades en esa época vedadas y prohibidas para las mujeres en el mercado laboral. Esa es una de las teorías. Y otra de las teorías se debía a que su transformación era una táctica para tener sexo con mujeres. De cualquier manera de la que haya sido, yo lo que aplaudo desde acá es la libertad que tuvo Raúl, antes Raquel y después Raquel, para vivir la vida como quiso, de cualquier manera, pero darle rienda suelta a su libertad a como dé lugar. Quiero brindar por Raúl. Vamos a brindar por Raúl, chicos. Brindar por Raquel. Ay, siempre hay una, che.